Sí, a la rabia lo aconsejó, y lo mejor fue que de una vez él me escribió. Pero tú no sabes lo que pasó, le hablé a la ferva de ti, mi maniata me bloqueó. Contigo me coroné la victoria, mira, porque tú lo querías un fleje, la vía te dio banda y tú me tiraste para que lo aconseje. Armageddon Freestyle, el espectáculo, donde los 16 mejores freestylers se debatirán por la Copa Armageddon. Primer lugar, 25 mil pesos, segundo lugar, 15 mil pesos, tercer lugar, 10 mil pesos. 17 de noviembre, 3 de la tarde, Amfiteatro Los Coquitos, en Las Caobas de Santo Domingo Oeste. Armageddon Freestyle, el espectáculo. El espectáculo. Mucha que tiene la victoria, en esta vuelta yo tengo la trayectoria, aquí, porque conmigo tú no juegues, cuárez, maten la victoria, no metes mujeres. Última, última. No metes mujeres, no metes qué es lo que es, que tú estás sordo, soy un hombre, porque es que te estoy echando un polo. ¡Oye, ganquero, que bueno, esto sigue! Un minuto de silencio. Las siguientes intervenciones son cuatro entradas, ocho por ocho, libres. Tienen la libertad de ofenderse moderadamente. Aprovecho estos medios para informar que el 17 de noviembre tenemos al Magedón Gol. Al Magedón Espectáculo. Una competencia donde el primer lugar se gana 25 mil pesos en efectivo. En el segundo lugar, 15 mil pesos en efectivo. En el tercer lugar, 10 mil pesos en efectivo. Y en el cuarto lugar no gana nada. Más, la Copa Al Magedón. Chema, 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 Chema. Chema, diputada. Salud. Ok. Ok, ok, ok. Esto será. Esto será. Es el arte de otros de los cositos de la caoba. Seguimos. Ocho por ocho. Libres. De una vez explotan a la. Tú ni te acuerdas dónde la piñoncita. ¡Bárbaro! ¡DJ! ¡No hay temática! ¡Ocho por ocho! ¡Libre! ¡Libre! ¡En brujo! ¡Te vale romperse la ropa! ¡DJ activo con el instrumental! ¡Quema 43! ¡Quema 43! ¡Quema 43! ¡No! 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 Improvisando yo te mato por sospecha. ¡Bum! Soy una princesa pero un eco está mal hecha. ¡Oh! Tú dijiste que tú me estás echando un polvo. Me beso uno a mí como lo que la rabia te echa. ¡Oh! ¡No! 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 Improvisando no me encaquillo. Tú te tapide en un mover están llegando a los tobillos. ¡Oh! 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 ¡O! ¡Uno! ¡Mátalo! ¡Sigue, princesa! ¡Ah! ¡Que tú sapo anda por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empra dos! ¡Me voy a herir. Que Dios me perdone por lo que te voy a decir. ¡Ahh! ¡Como que anda un sapo por ahí! ¡E un caballo y lo tengo en frente mi? ¡No! ¡Viva la locura! 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 Ella dijo que me va a herir. ¿Cómo fue esta rima? Porque yo no la sentí. ¿Cómo? ¿Tu le querías una copia? En video anda copiando. Pírala Cricri. Pírala Cricri. Y aclara que en un beso mis panitas se partí. Dije que esto es una copia que yo voy para la historia. Tú puedes la copia, pero peor, eres la escoria. Yo te dije que yo soy la escoria. Contigo me coroné la victoria. Mira, porque tú lo querías un fleje y la rabia te dio banda y tú me tiraste para que lo aconseje. ¡Viva la locura! 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 para todos unidos tu eres la princesa, pero de un reino perdido Ah, ah, oh, tres, dos, uno, a ver te pasé, viste que lo temo, manita tu te aclara que aquí un polvo te eche y soy la que es, con un reino perdido, fue dueña de tu reino el que encontré Eso no pegó, improvisando, ahora vengo yo mira, que en esta tu eres cara estuva, haz esta tuya para levantarla, es que busco una grúa Hay que buscar una grúa, eso me lo dijiste en el otro freestyle, entonces hay algo que te voy a contar, y un doctor, los dientes, no te puede operar. ¡Ohhh! ¡No te puede operar! ¡Última, última! ¡Una! 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 ¡Echo! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mira, porque la rubia la combina Yo me gané, yo estoy segura de mis rimas ¡Ay! ¡Grabia! Subo una foto conmigo Y te pusiste a hacer algo ¡Tú no te aseguras de ti misma! ¡Oh! ¡Tú no te aseguras de ti misma! ¡Ay! ¡Tú no te aseguras de ti misma! ¡Ella es la rubia! Sus risas son de oro ¡Tu cabello vale más que su vagina! ¡Oh! ¡Vale más que mi vagina! ¡Oh! ¡Yo te voy a comer la cancha! ¡Oh! ¡Mi cabello vale más que tu vagina! ¡La tuya no vale de un peso! ¡Porque loca, tú estás ancha! ¡Oh! ¡Cuéntate! ¡Atenemos! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Porque loca, tú estás ancha! ¡Ay! ¡La que estás ancha está tú después de la revancha! ¡Oh! ¡Que lo que es lo que yo te voy a decir! ¡Yo soy estrecha! ¡La felpa sí te dejo ancha! ¡Oh! ¡Tiempo rubia! ¡Esto fue lo que dijiste! ¡Pum! ¡No entendí! ¡Mátala! ¡Que en esto somos los peones de vivir la vega y no para acá para uno de los mejores raperos! ¡Che! ¡Tiempo! 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 ¡Mátala! ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡D eso es lo que donde ass cops o no! ¡Pus! ¡Fuera! 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 ¡Fuera la amistad! ¡Fuera! ¡Oh, shit! ¡Dito Punchline! ¡Al Majedon Freestyle!